Con su permiso, diputada presidenta. En México, la recuperación de sangre es de menos del 65%, del 100% necesario. En Latinoamérica es de apenas 37%. Del total de sangre donada, solo el 2% es voluntaria. El 90% de 6.500 donadores, cifra hasta el 2011, acude porque tiene a un ser querido hospitalizado. De los 80 países del mundo, con un bajo índice de donaciones de sangre, menos de 10 donaciones por cada mil personas, 79 son naciones en desarrollo. Este es el caso de México. La salud pública es una especialidad de la medicina que se orienta a la prevención de las enfermedades y promueve la salud para que las personas tengan una vida larga y saludable, mediante acciones organizadas entre las autoridades responsables de salud. En esta perspectiva, la salud pública es responsabilidad de los gobiernos a quienes corresponde la organización de todas las actividades comunitarias que, directa o indirectamente, contribuyen a la salud de la población con la mejor calidad posible. Todo esfuerzo por mejorar las condiciones en la calidad de vida de los ciudadanos mexicanos que se vislumbre con responsabilidad será apoyada. Esta iniciativa pretende establecer un nuevo modelo de establecimientos que fomentará una coordinación eficiente entre los diversos servicios de sangre del país, con criterios de integración en redes de atención, lo que permitirá garantizar la autosuficiencia, cobertura universal y seguridad de la sangre y sus componentes. Diversas experiencias internacionales han adoptado modelos similares de regionalización de los servicios de sangre, en los que se observa una tendencia creciente a la concentración y especialización de las actividades relativas a la disposición de sangre, como sanguíneos y células progenitoras o troncales, que redunda en mayor calidad y seguridad de los productos sanguíneos. El modelo propuesto comprende seis tipos de establecimientos, centro de colecta, centro de procesamiento, bancos de sangre, centro de calificación biológica, centro de distribución y servicios de transfusión hospitalarios. Respecto a la distribución de competencias en materia de salubridad general entre la Federación y las entidades federativas, contenidas en el artículo 13 de la Ley General de Salud, resulta viable dar facultades a las entidades federativas para que ejerzan el control sanitario en lo referente a la disposición de sangre, componentes sanguíneos y células progenitoras o troncales, con la finalidad de fortalecer la vigilancia sanitaria de los establecimientos que hacen disposición de sangre, componentes sanguíneos y células progenitoras. El modelo actual de los establecimientos que hacen disposición de sangre y de esos componentes no ha permitido asegurar una calidad homogénea de los productos sanguíneos, ni una distribución adecuada de los mismos, presentando además diversas ineficiencias como sistema de producción. En México hay 550 bancos de sangre, pocos de ellos con alta producción y la mayoría con baja o muy baja producción. La centralización de las determinaciones analíticas para la detección de agentes transmisibles por transfusión en bancos de sangre y centros de calificación biológica, además de incrementar la confiabilidad de los resultados, abate los costos para trabajar con reservas más altas, mayor especialidad y productividad de los recursos humanos, fraccionamiento de sangre en mayor número de componentes, menor desecho de unidades y mejor distribución de los productos sanguíneos. Los centros de distribución favorecerán la disponibilidad, accesibilidad y la distribución equitativa de la sangre en las diversas regiones del país, permitiendo transfusiones oportunas y seguras. Esta iniciativa justifica técnicamente la relevancia de asegurar a la población, la accesibilidad oportuna a los productos sanguíneos y un menor riesgo transfusional. La OPS ha manifestado su preocupación por la seguridad transfusional en las Américas. México no ha alcanzado a abatir los riesgos residuales asociados a la transfusión cuando se compara con países desarrollados. En nuestro país hay un gran número de bancos de sangre que trabajan con procedimientos no homogéneos, altos costos y bajos índices de producción, que no han resuelto la distribución adecuada ni la óptima calidad de los productos sanguíneos y no han permitido alcanzar las metas de seguridad transfusional en las instituciones que forman el Sistema Nacional de Salud. Los integrantes del Grupo Parlamentario apoyamos esta iniciativa preferentemente por cinco puntos. Primero, la consideración de la sangre como tejido, la igual a la regulación de otros órganos, ciertamente representa riesgos semejantes y requiere por lo mismo el tratamiento igual. La mejora del control sanitario. Hay un excesivo número de centros de sangrado y transfusión que cada entidad federativa deberá de verificar los que están en su territorio, permitiendo así asegurar la calidad y seguridad para toda la población. Es importante cambiar el paradigma, es más, el tabú de la sangre y VIH, no es mayor riesgo, es mayor frecuencia de transfusiones. Otro punto de consideración se refiere a mejorar la regulación de las células madres, en donde también se tienen perjuicios y poca información. Es importante dar la flexibilidad que otorga la iniciativa al tiempo que se refuerza la regulación. Finalmente, al dar el tratamiento de tejido a la sangre, se supera la limitación de comercializar los productos, los subproductos, en donde México ha gastado enormes cantidades de dinero. Esto fue adecuado cuando no teníamos la capacidad de prevenir la transmisión de enfermedades. Ahora que ya hemos hecho la inversión, tenemos la obligación de buscar las inmunoglobulinas, la albúmina y factores de coagulación que nos resulten económicos y que sean favorables para toda la población. Muchas gracias. Es cuanto, señora Presidenta. Gracias, diputada.